Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Si, un video que no tenia pensado grabar, pero Bueno, en realidad si lo tenia pensado grabar, pero no sabia donde meterlo Finalmente, asi que voy a hacer un video que va a quedar muy corto Pero en la noche van a tener un video igual, vale, asi que este se va a subir tempranito O yo que se, no se que me inventare, pero bueno, dicho esto Battlecats subio un video llamado Summer Brick Cats 2022 Hashtag 1, asi que supongo que va a subir mas Lo cual interesa, a mi me interesa Asi que probablemente vaya, cada vez que publique uno Ponos, yo voy a ir publicando una reaccion mia Y esto va a ser un video extra Al video diario, vale, osea van a tener siempre video en la noche En este caso hoy, bueno ustedes lo estan viendo Martes, digamos yo lo estoy grabando día lunes en la noche Pero hoy martes van a tener, tanto este video Y en la noche van a tener el video abriendo todos los, todas las aguas benditas Tickets que hice en Twitch, digamos, pero van a tener una especie de De videito de donde abri todos los tickets a ver que me sale Dicho esto Aqui estamos Con el capitulo 1 Dura 37 segundos solamente, pero es que Battlecats Los videos cada vez son mas raros Sobre todo los de ponos, asi que Nos preparamos bien Y le damos a ver que dice Eso es trampa Ojo Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Antes de irnos a videos que recomienda YouTube por aqui A ver, importante Recalcar algo Esto claro lo grabé ayer, vale La sneak peek que subí y todo esto De que va a venir en la actualizacion Pero, claro Este nos enseña el evento de las redes Donde podias conseguir esos gatos Que mostraban ahi que eran como gatos bicho Que por cierto que tienen true form Asi que, ojo Pero Esta es la musica del juego, literal Osea, lo que hace esto es mostrarte Un spoiler de todo lo que trajo la actualizacion Lo cual esta muy bien Porque te enseña Lo que va a ser la musica del juego Que es este sonido ambiental de bichos A mi en los personales no me gusta mucho Me gusta mas la musica Pero, eh Lo pusieron asi Que se la va a hacer Este es el gato No se que gato es La verdad no De hecho no se si se puede tener este gato O tecnicamente solo aparece en el evento Y ya Nos muestra que sale el raspador felino Y nos muestran un monton de cosas mas Que Que no sabia decirte que mierda es Vale Pero No lo se Sacas tu tus propias conclusiones Van a tener el video original de Pono Si es que no estan suscritos al canal de Battle Cat Va a estar en la descripcion Y Bueno yo que se Espero que les guste Este es un video reaccionativo Reaccionando Vale No lo habia visto antes Pero si que me di cuenta de eso Porque bueno Este evento ya lo habian sacado antes Asi que Vamos a ir viendo algunas cositas Durante el tiempo Ya saben Tienen video en la noche Y si saca mas capitulos Pues yo voy a estar atentisimo Para Subirles otra Reaccion A ver Que cosas mas tiene Si creen que se me paso algo Comentamelo Ya sabes Comentame cualquier cosa Que tu creas Que tenga que ver con algo De Pono Algo oculto Yo que se Porque dijeron que hay dos Uber Que estan medio Escondido Asi que vamos a ver donde Osea Yo no tengo Idea Si ustedes saben mas Aportenme caja de comentarios Ya lo saben Tienen mi server de discord Mi red social en la descripcion Suscribete si no lo estas Y nos vemos en un proximo video Adios 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 Adios